En el marco de su seguimiento a la ejecución del programa político para el comité ministerial se reúne con el presidente y los miembros del buro político de la tercera corriente para Siria. Rusia acoge con beneplácito la disposición de algunas fuerzas de la oposición siria para iniciar un diálogo. Nuestras valientes tropas arrancan a los terroristas de varias zonas del país. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional. Comenzamos con la primera noticia, el primer ministro y presidente de la comisión ministerial encargada de dar seguimiento a la implementación del programa político, Wael Al-Halaki, destacó la seriedad del gobierno a la hora de tomar las medidas necesarias para prepararse para el diálogo nacional. En la reunión de la comisión ministerial con el jefe del buro político de la tercera corriente por Siria, Mazen Magher-Billeh, y los miembros del buro y algunos activistas de la referida corriente, Al-Halaki sostuvo que el gobierno está manteniendo contactos con todas las fuerzas políticas y sociales en Siria, así como con la oposición siria en el extranjero, que cree en el diálogo nacional. El jefe del gabinete hizo un panorama sobre las garantías presentadas por el gobierno a quienes deseen volver al país para participar en el diálogo nacional, así como las medidas adoptadas para garantizar los centros de acogidas y las necesidades básicas de los desalojados sirios que acaban de volver a la patria, señalando de que el gobierno trabaja por resolver los casos de los detenidos y de los secuestrados. Asimismo, llamó a impulsar a todas las potencias sociales para participar en la vida política a fin de sacar a la patria de la crisis. Por su parte, el jefe y los miembros de la tercera corriente por Siria presentaron su visión respecto al programa político encaminado a solucionar la crisis, apuntando que ellos abogan por el principio del diálogo incondicional y las soluciones pacíficas y políticas, así como se niegan a la violencia y a todo tipo de injerencia extranjera en los asuntos políticos de la patria. Asimismo, también propusieron la introducción de algunas enmiendas en algunos puntos del programa político, destacando la gran importancia de levantar las injustas sanciones económicas sobre Siria, de supervisar la distribución de las ayudas humanitarias, de llamar también a todas las fuerzas políticas en el extranjero a participar en la labor política, a que no se contradiga con la soberanía del país, así como señalaron la necesidad de agilizar la celebración de las conferencias del diálogo nacional. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexander Lukashievi, anunció de que su país acoge bien la disposición de la oposición siria de entablar un diálogo con los representantes del gobierno. Subrayó también de que Moscú llama constantemente al diálogo, ya que la considera como la única vía para resolver la crisis en el país y agregó de que hay que aprovechar esta posibilidad disponible en la mayor medida factible. El vocero ruso agregó de que Rusia mantendrá sus contactos tanto con el gobierno sirio como con las fuerzas de la oposición a fin de alcanzar puntos de confluencia entre estos mismos para sacar al país del conflicto sangriento duradero, afirmando de que Rusia insiste en el arreglo político de la crisis en Siria mediante el diálogo interno y que también acorde con las resoluciones del Consejo de Seguridad Internacional y el Acuerdo de Ginebra. Lukashievi consideró de que los cambios radicales de las posturas de Occidente sobre la crisis siria es algo satisfactorio para todos los bandos donde señaló de que más potencias internacionales se reconocen que la violencia y el baño de sangre no conducirá a solucionar la crisis siria. Así como destacó de que existen sentimientos de optimismo cautelosos acerca de la solución de la crisis siria apuntando de que algunos índices muestran de que la situación podría cambiar. El vocero ruso precisó de que su país apoya los esfuerzos del enviado internacional a Siria, la Haddad Brahimi, y el político ruso afirmó de que su país seguirá concediendo apoyo a Brahimi pero que no es un apoyo incondicional puntualizando de que las ideas del enviado especial de la ONU no constituye una base consensuada por unanimidad ya que su alocución en el Consejo de Seguridad no fue respaldada por todos los miembros. El primer ministro de Irak, Nuri al-Malki, destacó la gran importancia de alentar a todas las corrientes hacia un arreglo político y rápido a la crisis en el país. En declaraciones hechas al margen de la 12 Conferencia Islámica celebrada en el Cairo, Malki consideró de que los horizontes están ahora abiertos ante la posibilidad de alcanzar una salida a la crisis siria que podría lograr las aspiraciones del pueblo sirio. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad subrayó de que su país está trabajando en una convergencia de opiniones entre el gobierno sirio y la oposición y materializa la paz y la seguridad a través de un gran diálogo. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad subrayó de que su país está trabajando en una convergencia de opiniones entre el gobierno sirio y la oposición y materializa la paz y la seguridad a través del diálogo y en declaraciones concedidas durante una conferencia de prensa que se celebró al margen de la cumbre de la cooperación islámica en el Cairo, Ahmadinejad destacó de que nadie tiene el derecho de ingerir en los asuntos internos de otros países y señaló de que la unidad de postura sobre la crisis en Siria no se materializa por mantener las diferencias asesino mediante el trabajo sobre bases sólidas, conjuntas y la aplicación de su marco para llegar a una solución. Mientras que el ministro de Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi, afirmó de que la cumbre islámica que había iniciado sus labores ayer miércoles en el Cairo se clausurará posteriormente en el día de hoy jueves, adoptó decisiones importantes y útiles particularmente en las concernientes a la situación en el país. En declaraciones concedidas a la prensa, Salehi destacó de que el encuentro tripartito celebrado entre los presidentes de Egipto, Turquía y de Irán al margen de la cumbre islámica abordó detalladamente la situación en Siria y las vías de conseguir una salida a esta crisis. Al reunirse también con varios líderes de las fuerzas aéreas del ejército del señor Ali Khamenei, líder supremo de la revolución islámica en Irán, afirmó de que su país, de que las negociaciones con los Estados Unidos no tienen ningún sentido cuando las mismas que se acompañan con amenazas y con presiones. Subrayando así de que los Estados Unidos están tratando de usar a Irán como una carta para compensar sus derrotas políticas que sufrió en la región a través de arrastrar a su país a entablar negociaciones, es de señalar de que Estados Unidos había anunciado esta semana de que está dispuesta a mantener negociaciones directas con Irán sobre su programa nuclear, sin embargo Washington siguió su propuesta con el anuncio de la aplicación de nuevas sanciones y amenazas de intensificar las presiones. Si Tejerán no despeja las preocupaciones del mundo sobre su programa nuclear. Unidades del ejército llevaron a cabo una serie de operativos contra los terroristas en Irvin, Samalca, Adra, Albalat y en Telcurti y las fincas de Duma y de Jarasta ocasionando cuantiosas pérdidas a los malhechores. Una fuente responsable informó de que fueron también asolados varios zulos de los grupos terroristas en Irvin y en Samalca donde fueron liquidados varios de sus integrantes. La misma fuente agregó de que otra escuadra de nuestras Fuerzas Armadas destruyó a una ametralladora antiaérea de 23 milímetros y un vehículo junto a los terroristas que iban en el mismo en la autopista que conduce a Adra, Albalat. Paralelamente a esto, el ejército realizó varios operativos en Telcurti y en las fincas de Duma y Jarasta en los que fueron arrasados escondites de terroristas junto a las armas y municiones que se encontraban allí incluyendo rifles, ametralladoras, lanzadoras, RPG y grandes cantidades de municiones además de un gran número de vehículos así como eliminó, o lesionó a varios terroristas. Pasamos para Hongdon en la campiña de Holmes nuestras Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra los terroristas infligiéndoles cablosos pérdidas. Una fuente militar informó de que fueron liquidados varios terroristas y arrasados sus escondrijos y herramientas criminales en varios operativos comandos realizados en los municipios de Yobar, Al-Sultaní y Caferaye a lo largo de la autopista del poblado de Al-Jusení en la campiña de Holmes. Unidades del ejército aniquilaron este jueves a terroristas pertenecientes al denominado Grupo Frente de Nusra grupo afiliado a la organización terrorista Al-Qaeda y a otros terroristas integrantes al denominado Grupo Ahrad al-Shan en el poblado de Karnas situado en la campiña norteña de Hama una fuente en la provincia detalló de que las Fuerzas Armadas destruyeron a escondites de grupos terroristas armados así como confiscaron un taller para la fabricación de artefactos explosivos y obuses caseros además de un mortero usado por estos terroristas en sus ataques contra los civiles y las fuerzas del ejército la misma fuente agregó de que los zapadores neutralizaron también decenas de artefactos explosivos cuyo paso oscilaba entre 30 y 70 kilogramos agregando de que estos artefactos fueron colocados por los terroristas en las carreteras públicas que llevan al referido poblado un destacamento del ejército efectuó este jueves una operación especificada en la destrucción del escondite de terroristas en el poblado de Alhuash ubicado en la zona de Gaj en la provincia de Hama los órganos competentes en la taquia allanaron este jueves un escondite de un grupo terrorista en el poblado de Carzana situado en el campo de la provincia costera de la taquia una fuente en la provincia reveló que el referido escondite abarcaba también a sustantivos destinados a la fabricación de artefactos explosivos dispositivos para imprimir falsas monedas falsas matrículas uniformes militares equipos médicos saqueados dispositivos electrónicos y de telecomunicaciones municiones y mapas de la provincia igualmente una unidad de nuestro ejército aniquiló a una agrupación de terroristas dentro de un escondite en una finca avícola y ser al shuhur en la provincia de idlet una fuente en la gobernación provincial informó de que el operativo resultó con la muerte y la lesión de la mayoría de los que se encontraban dentro del zulo y las devastaciones de sus armas aquí damos por finalizado nuevamente con los titulares del día de hoy en el marco de su seguimiento a la ejecución del programa político para el comité ministerial se reúne con el presidente y los miembros del buro político de la tercera corriente para Siria Rusia acoge con beneplácito la disposición de algunas fuerzas de la oposición siria para iniciar un diálogo nuestras valientes tropas arrancan las terroristas de varias zonas del país aquí finalizamos este noticiero que pase y muy buenas noches y muy buenas noches y muy buenas noches y muy buenas noches